Música No te engañes más difícil Que vuelva a ser de ti Si piensas que yo seré para ti Si piensas que yo seré para ti Belén va que estás equivocada ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Yo no soy para ti, yo no soy para ti Sin embargo a ser que me vengo cantando pa' ti ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Que vaya linda dime quién te digo a ti Que yo iba a querer a una mujer de tu proceder ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Si piensas que yo seré para ti No te engañes pero sacude, sacude, titi ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Pero que vaya mi rumba Que yo te trae a la plaza de Carolina Panita Pa' que la baile ya piste aquí ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Yo no soy para ti, pero no soy para ti Pero vacila mi rumba Me traigo pa' ti ¿Quién sabe que yo no soy para ti? Dame un buenito sabroso Que yo estoy calentando en la tarima Pero sudando y no es para ti ¿Quién sabe que yo no soy para ti? ¡Eh, Juan, hey! Echa caldo A la botonazón pan duro ¡Juega! 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 Juega, jee, jee, ei! ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? Yo te digo mamacita, pero no soy para ti Yo no soy para ti, vengo cantando pa' ti ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? Si piensas que yo seré para ti Tu estar se equivocada, sacude, sacude, titi ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? Yo te baila bonito en la plaza de Carolina Yo aquí arriba cantando mi rumbán Mira, no es para ti ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? No te engañes más, pero difícil será que esté negro Pero que vuelva a cantar pa' ti ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? Dame un bambito de nuevo, repíteme a mi García Que en la carima sigo sudando y no es para ti ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? Otra vez Carolina Dale vuelta, dale vuelta Es que es aquel clase de viaje Para adelante y para adelante como el elefante Suena Suena ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? Maribel, 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 Maribel Pa' dime quién te digo a ti Que yo iba a querer a una mujer de tu proceder ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? Yo no soy pa' ti, pa' ti Pero no soy pa' ti Pero vacila mi rumba que traigo pa' ti, pa' ti ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? Cuando tú quieras márcame una moña saborosa Después del coro acercando que es para ti ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? Gozate esa moña Carolina ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? No soy pa' rato? No soy pa' rato 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 ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? Pero qué lindo que aquí Mi canita franquí Pero en el sasopón Pero me puso a mirar a gozar a mí ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? Los bailadores siguen sabrosos Afincando en la plaza de Carolina Y yo aquí arriba te lo canto a ti ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? Pero qué bien sabe que yo no soy pa' rato Mi salsita Pero he llegado a su fin ¿Quién sabe que yo no soy pa' rato? ¡Eh, Juagueto! ¡Sacude! ¡Eh, Juagueto! Muchas gracias Carolina Muchas gracias Carolina